¡Pumas! 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 ¡Uy! ¡Hace dedo! Pasada. ¡Centro solo! ¡Gol de Santos! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estamos de nueva vuelta en el Estadio Olímpico Universitario para ver a los Pumas y ver si se clasifican por ahí o se meten en la pelea del repechaje. Van contra Santos, quienes también necesitan ganar este partido o al menos sumar un punto porque si pierden, pues por ahí bajan en posiciones y se meten en peligro de no poder acceder a la liguilla. Demos la bienvenida a los equipos de la Liga de D.U.P.A. Amigos, comienza el partido. Los Pumas contra Santos. ¿Quién gana hoy? ¿Quién se lleva esos tres puntos? Amigos, partido vital para poder meterse al repechaje por parte de ambos equipos y mientras, pues vamos aquí caminando para encontrar nuestros lugares y poder observar el partido. Ahora sí, amigos, ya estamos ubicados en nuestros lugares y esta va a ser la vista para todo el partido. Todo lo vamos a poder observar ahí. Y nos queda cerca también la pantalla del estadio para ver cualquier situación que se presente. Amigos, diez minutos del partido, todavía no pasa nada. No me encuentro solo, me encuentro de nueva cuenta con el teore azul. ¿Tu pronóstico? ¿Cuándo se dio? 2-1. ¿2-1? 2-1, sí. ¿Y se meten al repechaje? Sí, nos metemos al repechaje. Otra cosa azul, ahí se cierra. Venga, dejo de tarea nada más. Esa es la confianza de todos los universitarios. Ese sentimiento yo creo que lo comparten varios. Vamos a ver al final del partido cómo queda esto. En el centro, el remate. La primera de peligro, la primera jugada de peligro. A los 14 minutos, los Pumas son los primeros en avisar. Estuvo muy cerca Acevedo, se había quedado corto, no había alcanzado ese balón. Y se salva el Santos. Ojo, ojo. Ya le hizo la pasada. Centro solo, gol de Santos. Gol de Santos. El primero del partido. Santos al minuto 16. Ya lo gana 1-0. Ojo con la desatención de Pumas. Se desatendieron allá en la defensa. Les hacen una buena jugada por fuera. Y Santos aprovecha bien. Mala marca de los Pumas. Bien aprovechado. Y Santos ya gana 1-0. Ojo. 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 Se las vuelven a hacer. Se las vuelven a hacer. Se las vuelven a hacer. Se están comiendo al lateral izquierdo de Pumas. Ahí nada más se los dejo. Ya cayó el gol por ahí. Esta segunda jugada de peligro fue por esta misma zona. A ver si Lilili aprieta de este lado. Ojo. Increíble. La que se acaba de perder Dineno. Era el empate de Pumas. Pumas necesita los goles y quiere buscar el repechaje. Y pues desaprovecha esta jugada. Ojo el mudo. Ojo el mudo. Ojo el mudo. Ojo el mudo. No sale el balón. Diagonal mató a más. Ojo. Que la presión sigue. Señores. Santos está comiéndose a los Pumas. Está llegando bastante y con mucho peligro. Por aquí Talavera se notó un poco nerviosa. Ahí en la salida. Vamos a ver si Santos logra hacer el segundo. Y empezar a matar este encuentro. O si los Pumas reviven. Responden porque para Pumas no hay otra. Tiene que ganar este partido. Si o si. Si es que quiere entrar al repechaje. Ahorita apretamos todos los botones. No hay pedo. Si la armamos. Ojo. Uy que bien. A tu dedo. Quítense. 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 Con otro tiro de esquina por parte de Santos. Y es peligro de gol. Ahí va el remate. Uy. Cerca. Ay ya se agarraron. Se está prendiendo esto. Pumas sobre el final. Está. Está apretando. Uy. Se acabó. Se acabó el primer tiempo. El árbitro ni siquiera. Ni siquiera dejó cobrar el tiro de esquina de Pumas. Se le están yendo sobres. Y escuchan a la gente. ¡Curero! 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 Y así con eso termina el primer tiempo. Santos. 1-0 ante Pumas. Santos empezó apretando bien. Pumas está presionando más sobre el final. Quieren ese gol. Quieren seguir con vida en la liga. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Amigos, antes de que se me pase, por supuesto agradecer a Cerveza Tecate, la cerveza oficial de la Liga MX, por traernos a este bonito estadio para ver este partido entre Pumas y Santos. Gracias al tío Tecate. Y aquí está, antes de que me termine mi chelita. Señores, comienza el segundo tiempo. Es ganar o ganar para Pumas. Santos lo va ganando 1-0 hasta el momento. Y ojo, ojo. Lo padre de este segundo tiempo es que tenemos aquí de cerca a Carlitos Acevedo, el próximo guardameta de la selección mexicana. Desde mi punto de vista, claro, para el Tata aún no es el momento, como dice Carlos Vela. Aquí todavía tenemos Maruchan. Si alguien quería Maruchan y ya lo encontraba en el super, aquí este brother les tiene todas. Se salvó Santos, con la pura mirada Acevedo, nada más vio pasar ese balón. Cerca los Pumas, quieren el empate. Esto sigue 1-0, pero Pumas, en seis minutos del segundo tiempo, está muy insistente. Tío, se viene el empate o la voltereta, se viene el empate, luego apretamos en X más B. Ojo, el gol de Santos, 2-0. Pues ya no lo vieron en el video, andaba comiendo papas, no lo pude grabar. De hecho, no lo pude ni ver, solamente escuché que habían gritado gol. Regresamos a ver, y allá al fondo se puede ver cómo están festejando los de Santos. Santos 2-0, y de poco a poco parece que esto se comienza a cocinar y están hundiendo a los Pumas. Y cuando parecía que Pumas podía anotar el gol del empate, Santos viene y ya le clavó el segundo. Parece que los Pumas se están despidiendo del torneo regular. Por acá no lo creen así. Siguen con esa esperanza. Arriba la esperanza, bolita. Arriba la esperanza. Bueno, vamos a ver si Pumas logra anotar tres goles, darle la vuelta al partido, al menos empatar, que sumamente, se ve muy complicado. Se le puede pegar. Golado. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Discúlpeme Pumas, lo grité antes, lo salé. Una disculpa. Se viene la contra, ojo, que aquí se acaba el partido, aquí se acaba el gol de Santos. Se acabó, allá la porra, la porra del fondo de Santos. Festejan y, señoras y señores, este partido ya se acabó. Los Pumas están eliminados. Santos, con este triunfo, se está metiendo prácticamente al repechaje. 3-0. Minuto 64. Santos acaba de anotar el gol que mata a las esperanzas de Pumas. 3-0. Increíble. Los están, los están humillando prácticamente. Era un tiro de esquina a favor de Pumas. Y termina en gol de Santos. Increíble. La gente en el estadio se empieza a desinflar. Están perdiendo esa ilusión. Tío, ¿cómo estás? Este, cortamos. Nos vamos a cortes comerciales. Adiós. Acevedo. Acevedo, todo muy bien. Carlitos. Tata, aquí está el próximo portero de la selección. Tata, no busques más. aquí está ¡Penal! ¡Penal señores! ¡Mando increíble! ¡Penal para Pumas al minuto 70! ¡Y revive toda la ilusión de los Pumas! ¡Diné no tiene la oportunidad de revivir a los Pumas! ¡Aún teniendo minutos por delante! ¡Vamos a ver si aprovecha! ¡O si Acevedo se convierte en el verdugo de estos Pumas! ¡Uy, Acevedo! ¡Acevedo! ¡Él ataja penales! ¡Señores! ¡Lo vuelvo a insistir! ¡Tata! ¿Por qué no has llamado a Acevedo? ¡Respóndeme esa pregunta nada más! Lo que se acaba de aventar Acevedo es prácticamente portario de selección, así lo digo atajando muy bien el penal se ha caracterizado por atajar penales atajado varios, no es el primero y Dineno desaprovecha la oportunidad para revivir a los Pumas así es que Acevedo va a ser el verdugo el que clavó el último clavo en el ataúd de estos Pumas los Pumas siguen insistiendo están en busca del gol de la honra el gol del honor se acabó el partido señores Santos golea a los Pumas 3 a 0 y con eso los Pumas prácticamente están eliminados y Santos se mete en la búsqueda por el título ahí en el repechaje la fiesta grande 3 a 0 todos los Pumas tristes Santos se va con los tres puntos a casa y ya únicamente queda la última jornada para ver cómo se acomodan los equipos que van a entrar al repechaje tío expectativas las que tenías y con lo que termina ¿cómo fue? este pues tenemos salud la neta se dio todo nos metieron nos dieron con todo y hasta el próximo torneo y apoyar contra Cosasul apoyar no nos queda de otra venga pues ánimo toda la afición Puma se va triste el día de hoy todos los aureazules se van a casa sabiendo que prácticamente este torneo está muerto están en busca del próximo y aún así siguen alentando bien por Santos que se califica a la fiesta grande del fútbol mexicano amigos y así nos despedimos del estadio olímpico universitario Pumas pierde en casa 3 por 0 ante Santos 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 prácticamente termina de hundir a los Pumas no van a calificar así parece ser Santos se va a meter en la búsqueda de puestos de repechaje así es que Santos sigue con vida Pumas a pensar en el próximo torneo y a ver qué es lo que dicen qué les pareció si les gustó el video denme un like no olviden suscribirse al canal seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video en un próximo estadio bye no olviden suscribirse al canal